Muy buenos días a todos y todas. Ingeniero Salomón Sanabria, gobernador de Casanare. Doctor Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal. Mi general Zavala, comandante de la séptima división. Coronel Léstor Enrique Chacón, comandante del ejército de la décima septa brigada. Coronel Rafael Miranda, comandante del departamento de policía. Doctor Edgar Lozano, director del ICA. Funcionarios de la alcaldía, secretarios de despacho. Funcionarios del comité regional de ganaderos, junta directiva de Yopal. Ganaderos, empresarios, comerciantes, periodistas y toda la comunidad en general. Reciban en nombre del comité regional de ganaderos un cordial saludo. En primer lugar, yo quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos brinda el día de hoy al estar acá reunidos en el marco de esta feria. En el segundo lugar, quiero dar un agradecimiento muy sincero al señor alcalde por este compromiso con los gremios productivos, una vez más cumpliendo con los compromisos de campaña. Cuando nosotros los ganaderos le manifestamos que la feria de ganaderas agropecuarias era responsabilidad de Estado y nosotros como agremiaciones seríamos unos aliados, lo hicimos con el pleno convencimiento que esta solicitud iba a ser atendida. Hoy vemos con satisfacción el gran esfuerzo económico y logístico como organizadores de la 16ª Feria Ganadera doble propósito comercial, agroindustrial y turística del municipio de Yopal, que desde hace muchos años no se contaba con la cooperación y el compromiso por parte del Estado asumiendo esta responsabilidad. Como ganadero que siempre ha apoyado a la organización de estos eventos feriales, no había visto antes un alcalde echarse al hombro una feria de esta magnitud. Doctor Jimmy Barrera, el Secretario de Desarrollo Económico. Gracias. Doctora Carolina Rincón, Secretaria de Desarrollo Económico. Gracias. A los funcionarios de la Alcaldía por ese compromiso y esfuerzo y sobre todo al desarrollo económico por esta organización. Gracias. Al Instituto de Cultura y Turismo. Al doctor Daniel Salamanca, director ejecutivo del Comité de Ganaderos de Yopal. A la Junta Directiva. Claudia Vargas, coordinadora de eventos del Comité. Y a todos los funcionarios del Comité. Por ese compromiso y entrega constante. Por apoyar la organización. Y por la asesoría de tantos años de experiencia realizando ferias ganaderas. Gracias. Ganaderos. Empresarios, organismos de seguridad, ejército, policía, fuerza aérea, bomberos, defensa civil, caballistas, troyanos, amevesca, asociación de veterinarios, ICA, banco agrario, periodistas. Y a todos los comerciantes que se han unido a este gran esfuerzo para desarrollar esta feria ganadera doble propósito comercial, agroindustrial y turística que permite la reactivación económica de nuestra comunidad casanareña. Es nuestra obligación y compromiso articular esfuerzos y unidad de criterio para sacar adelante buenos proyectos para el bien de nuestros gremios productivos. Como crítico constructivo que siempre he sido, puedo afirmar que no nos hemos equivocado. Vamos, vemos a un alcalde cumpliendo con los compromisos pactados con el gremio ganadero y agropecuario. Doctor Luis Eduardo Castro, el Comité de Ganaderos de Yopal le agradece por escuchar y atender la solicitud de rescatar y cuidar y defender estas instalaciones a la cual es la vitrina de muchos sectores productivos como son el sector agropecuario con sus supermercados campesinos, el sector ganadero con sus ferias, el sector industrial, el sector cultural, el sector turístico, el sector gastronómico, el sector literario, los artesanos, el sector empresarial y todo el comercio en general. Gracias alcalde por tener en cuenta nuestras propuestas y darle vida a este complejo tan importante para el desarrollo económico de la región. Alcalde, otro compromiso de campaña fue la creación de la oficina de ganadería aquí en este recinto. Hoy es una realidad, es el gran logro para el Comité Regional de Ganaderos de Yopal y toda la comunidad ganadera en general. La inauguración de la oficina de ganadería del municipio, donde van a beneficiar más de 2.200 ganaderos con predios, 800 ganaderos con predios en arriendo, con la rapidez y eficiencia en el trámite de las actividades propias del sector, esperando dejar atrás el traumatismo que se presentaba al ser compleja esta labor que se presta en forma dispersa. Gracias, doctor Luis Eduardo Castro, por llevar a cabo esa alianza entre la alcaldía, Comité, ICA. Ahora sí, vamos a tener un punto completo, donde podemos hacer todo en conjunto. Guías de movilización, bonos de venta, registro de predios, registro de transportadores, registro de hierros, expedición de carnés de ganaderos, renovación de carnés, certificados ganaderos. Y de igual manera, quiero felicitar al señor gobernador y al señor alcalde, por ese trabajo en equipo, por estar apoyando los proyectos que se están desarrollando en beneficio de la ganadería y del sector agropecuario en el departamento de Casanare. Son muchos los recursos que se están comprometidos, pero nos faltan más, señor gobernador, para fortalecer temas como la nutrición, con bancos de maquinaria, reservorios ecológicos, mejoramiento de praderas, suelos y otros. En el mejoramiento genético, la creación de una central reproductiva de Brahman Rojo, blanco, guir, lechero, en convenio con la alcaldía de Yopal, por un monto de 3.160 millones, de los cuales 2.160 millones del gobierno departamental, mil millones por la alcaldía de Yopal, recursos ya asignados en el capítulo especial de regalías, donde se van a beneficiar más de 364 ganaderos de forma directa y 1.820 ganaderos de forma indirecta, con embriones de las mejores ganaderías del país y del mundo. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor alcalde. Y otros proyectos se están adelantando. ¿Cómo? Yo sí quiero, con todo respeto, señor alcalde, señor gobernador y todos los compañeros, que voy a extender porque este escenario que tengo acá, no lo tengo en cualquier momento, para solicitarle las peticiones de los ganaderos, los campesinos, que necesitamos nosotros en nuestra región. La planta de lácteos, donde involucra a los ganaderos lecheros de la región, que en este momento no somos sostenibles, es por eso que se genera la necesidad de crear una planta de lácteos y de la mano. Necesitaremos el apoyo de toda la comunidad casanareña para comprar estos subproductos de la leche producida en Casanare. La planta de concentrados, idea aceptada por el señor gobernador, ya que contamos con la materia prima, como es el maíz, el sorgo, soya, fríjol, palmiste, entre otros, para producir concentrados, para los boinos, equinos, porcinos, piscícola y avícola. Como todos sabemos, el costo de alimento del concentrado en el mercado es alto, disminuyendo la rentabilidad y competitividad de estos sectores. Todos estos proyectos, bien, podrán desarrollarse en un modelo cooperativo agropecuario, como lo vimos, señor alcalde, en la misión diplomática en República Dominicana. Gracias, señor gobernador, por esos recursos en fortalecer el laboratorio regional del ICA, con recursos del orden de 900 millones para diagnosticar enfermedades no oficiales, como la diarrea viral bovina, la rinotrequitis infecciosa bovina, la neospora, la leptospirosis, vibrosis, tuberculosis y bruselas. Todas estas pruebas de laboratorio se realizarán en Yopal, compañeros. Compañeros, el diagnóstico se hará en Yopal, evitando la demora en el despaciamiento a Bogotá. Entonces, compañeros, en este momento estamos trabajando con la hoja de ruta de seguridad. Considero de mucha importancia que se cumpla lo plasmado, señor gobernador, en esa hoja de ruta de seguridad, con el acompañamiento de la alcaldía y los demás actores que suman su compromiso. Es muy importante anotar este punto, reactivación económica. La ganaría es un reglón importante para el desarrollo económico del departamento. Con o sin pandemia, como prueba de ello, podemos destacar que en el año 2019, en la decimoquinta feria ganadera, doble propósito agroindustrial, se vendió el 80% del ganado que llegó al evento. Esperamos que vendamos este año el 100%. Por un valor aproximado de 850 millones, de un total de 496 cabezas de ganado. En el año 2019, en una subasta de Yopal, se vendieron 100 mil millones de pesos. En el año 2020, se vendieron 85 mil millones de pesos. Los recursos de estos años circularon por todo el departamento. Y ahí está la importancia de que se brinde apoyo suficiente en los proyectos que impacten para que genere un buen desarrollo y progreso al sector ganadero del departamento de Casanare. En sus manos, señor gobernador y señor alcalde, está en posicionar el departamento en un departamento agroindustrial, trabajando de manera conjunta, gobernaciones, alcaldías, la academia, Cámara de Comercio con su clúster de ganadería, comité de ganaderos, asociaciones, comunidades en general. Y de esta forma lograremos concretar los mejores proyectos productivos en el departamento. Desde ya, los invito a seguir trabajando en estos eventos. En la primera semana de noviembre, tendremos la exhibición de ganaderías puras, a doble propósito, remates especiales y a la vez celebramos el Día del Ganadero, que tanto se lo merece. En el mes de diciembre, tendremos la Feria de Exposición de Ganados Cebú y Razas Puras, que va a ser avalada por Asesubú, ya que el comité está haciendo lo pertinente para su aprobación. Desde ya, les vuelvo a recordar esta solicitud a todos los ganaderos del departamento, que con sus buenos oficios, señor gobernador, señor alcalde, nos ayuden, antes de terminar sus gobiernos, tener la posibilidad de hacer una Feria Nacional de Cebú en Yopal. Para terminar, solo me resta decir que todos unidos lograremos un buen desarrollo productivo para Yopal y Casanare. Mi Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.